Aquí tenemos otra vista, panorámica, de cómo se va armando la contención. Justo está por pasar un tren. Así que... Viene del lado de San Lorenzo. El humo que se ve no es ningún incendio, sino el asadito que están preparando los muchachos de la obra, que nunca falta. Ahí viene. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!